Cumpleaños de Cristian Mira que grande Dani Ah negro, tocaste una ranchera para todos Nero una ranchera para todos No voy a hacerlo por lo que esta filmando Nero una ranchera Me pido el piso A ver Que estan viendo, que estan viendo Eh Manuel dale un saludito Hola Mira los dos hermanos Quiroga ahi Que grande, estan iguales por favor Concentrado Si le vale eh tío No no es porque esta filmando Filmando, filmando Que me va ganando, que me va ganando No estoy para mierda Escuche el un gusto Si, y si, y si, y si, y si, la ropa Es este, con favorito adentro, muy contento ¡Ei,i,i! ¡Ei,i,i! ¡Aquí,a,a! Asi de la mirada, no? ¡Vamos! otra vez, otra vez así ¡Ambuno! ¡Ambuno! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Que venía a tocar la quinta, boludo! ¡Que venía a tocar la quinta! ¡Ale, ale! ¡Que bueno, que estén ale mismo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Que pasa, que pasa! ¡Que ya se salía de mierda! ¡Ele, ale, ale!